Hoy, 8 de noviembre, celebramos la memoria de la Beata Isabel de la Trinidad. Nació en Francia el 18 de julio de 1880. Desde su más tierna edad se distinguió por su temperamento apasionado propenso a arrebatos de cólera y de una sensibilidad exquisita. Cuando contaba con 7 años perdió a su padre, lo que fue causa de su conversión y de su cambio de carácter como fruto de su vida de ascesis y oración. A los 14 años hizo voto de virginidad y a los 19 empezó a recibir las primeras gracias místicas. El 2 de enero de 1901, a los 21 años de edad, ingresaba en el convento carmelitano de Dijón, ciudad donde vivía con su familia. Isabel, que en el Carmelo se llamaría Sor Isabel de la Trinidad, se propuso como lema ser alabanza de gloria de la Santísima Trinidad y crecer del día en día en la carrera del amor a los tres. Ella decía, refiriéndose a la Trinidad, aquí está nuestra morada, nuestro hogar, la casa paterna de la que jamás debemos salir. Me parece que he encontrado misión en la tierra, puesto que el cielo es Dios y Dios está en mi alma. El día que comprendí eso, todo se iluminó para mí. Creer que un ser que se llama el amor habita en nosotros en todo instante del día y de la noche y que nos pide que vivamos en sociedad con él, es aquí, se los confío, lo que ha hecho de mi vida un cielo anticipado. Mi esposo quiere que yo sea para él una humanidad adicional en la cual él pueda seguir sufriendo para gloria del Padre y para ayudar a la iglesia. Isabel corrió el camino de la perfección y el 9 de noviembre de 1906 expiraba a causa de una úlcera de estómago. Fue beatificada por el Papa San Juan Pablo II en el 1984 en la fiesta de Cristo Rey. Oremos Oh Dios rico en misericordia, que descubriste a la Beata Isabel de la Trinidad el misterio de tu presencia secreta en el alma del justo, e hiciste de ella una dorada en espíritu y verdad. Concédenos por su intercesión que también nosotros, permaneciendo en el amor de Cristo, merezcamos ser transformados en templos del espíritu de amor para la avanza de tu gloria. Amén. 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 Amén.